hola hola gente como andan espero que estén bien yo muy bien y les traigo el segundo capítulo de final fantasy 15 esta aventura que sumamos al canal y la verdad que estoy súper contento y también la verdad que gracias por todos los comentarios en general que me están haciendo y en especial también a los chicos que me comentaron sobre sobre el final fantasy 15 y también que son fanáticos de la vieja escuela de los final fantasy como yo voy a traer una comparación en cuanto al sistema de combate que como cambio como evolucionó en algunas cosas o como no evolucionó para algunos pero voy a traer una comparativa bastante bastante objetiva de lo que es este final fantasy en cuanto al sistema de combate principalmente quiero hacer un vídeo especial para eso que va a venir pero nada vamos a seguir con lo que es la aventura donde lo habíamos dejado avancé ciertas en cierto tipo en algunas quests pero más que nada de misiones secundarias así que vamos a retomar lo que era la historia principal y los pongo en contexto estamos justo en un momento donde noctis se entera este personaje que somos nosotros que está con sus tres amigos se entera de lo que pasó en la ciudad donde el padre nos había despedidos en nuestra ciudad natal mediante una animación que vamos a ver inmediatamente ahora gracias gracias y 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no se olviden de darle me gusta al video o suscribirse al canal que saben que me ayuda a poder seguir subiendo cada vez más variedad y mejor contenido. Gracias totales por todo el apoyo que me están dando. Un saludo a todos chicos.